Hola a todos, ¿qué tal? Nacho ya está aquí. Vale, Kurt Engel contra Alberto del Río, Alberto el Patrón. Un combate que para mí sí que era un dream match. Yo no sabía que se iba a llegar a dar, pero aquí está. Wild Culture Pro Wrestling decide fichar a Kurt Engel de nuevo, que era su Brock Lesnar particular, para enfrentarlo a otro gran luchador, que es Alberto del Río. A mí Alberto del Río me gusta y yo creo que puede dar buenos combates, pero claro, las independientes a veces no es el mejor sitio porque no hay sitio para desarrollar una rivalidad y todas esas cosas. Vi el evento entero y me resultó curioso por varias cosas. Bueno, lo primero, el opener, fue el enejo encuentro entre Wild Spray y Ripoll Jet, que fue diferente simplemente porque se rompió la cuerda arriba y tuvieron que improvisar. Hubo algún par de gags, como que hizo un salto desde la cuerda tercera que está en el suelo y como, uy, qué alto estoy, y eso. También vi un equid match entre dos chicos, un tal Rampage y un Primate, me pareció malísimo. Un night quit malísimo por una razón. Aparte de que había poca intensidad, aparte de que se pegaban y prácticamente iban luego a lo siguiente, me parece ridículo que no fuera el árbitro detrás con el micro para preguntar, ¿te quieres rendir, te quieres rendir? Porque, o sea, es importante eso, es una tontería, pero forma parte del combate, que vaya alguien preguntando todo el rato, porque si no, pierdes eso, que en cualquier momento se pueden rendir. Es que es más, parecía por momentos que simplemente era un last man standing. O sea, como una cosa tan simple puede destrozar un combate. Más combates, que la verdad es que no tengo ganas de discutir, porque tampoco vi nada excepcional. Pero el main event, raro. Fue raro porque, lo que digo, es un intercambio de cosas, pero a poco que hayas visto ya combates de estos dos en las independientes, ya ves que suelen repetir bastante, ¿no? Suele repetir sobre todo Kurt Angle, porque, a ver, Kurt Angle ya tiene 50 años, creo que ha sido su último combate en las independientes. Ya no estaba para cosas. O sea, ya 50 años, está muy lesionado, ha bajado mucho el ritmo y me da mucha pena, porque sus combates, los que he visto contra Cody Rose, contra Joey Coffey, todos han seguido el mismo patrón, y la es que es cierto que no ha sido de lo mejor. Es el típico combate que, si lo llegas a ver antes, años antes, sí que habría sido fenomenal. Y si hubiera sido, yo que sé, a lo mejor TNA, que hubiera tenido una buena historia detrás, me habría parecido maravilloso. Este normalito, sorprenden cosas, ¿no? Por ejemplo, ha sido batalla de sumisiones, un Angeslam y todo eso, pero el combate años antes con un Kurt Angle mucho más joven sí que habría dado mucho más. Una pena, pero bueno, al menos ya se ha dado, y no ha sido una cosa excesivamente horrible, no ha sido el típico combate como, por ejemplo, Willow's Prey contra Vader, no ha sido ese. Es uno que me ha todavía llegado a lo aceptable. De que nada, esa es mi corta opinión sobre este combate tan particular. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscripción y compartir. Nos vemos en la próxima. Chao.